Continúan las labores de búsqueda y rescate de víctimas fatales en la vereda San Miguel, municipio de Miami, Nariño. 16 cuerpos han sido recuperados mientras comienzan a conocerse historias de algunos sobrevivientes del deslizamiento de tierra que sepultó un hotel y un villar. Este fue el último mensaje que Soyla Chávez recibió de su hija Alexandra, minutos antes del deslizamiento de tierra registrado en la madrugada del pasado martes. Me levanté a las dos de la mañana y veo un mensaje, el mensaje que me envió, la quiero mucho mamá. Ella tenía dos carreras, era auxiliar, era técnica en sistemas, se conoció con el muchacho y se vino. Alexandra y Anderson Guaitarilla habían llegado a la región en busca de trabajo, pero el alud lo sepultó a los dos. Otra es la historia de Anton y Javier, sobrevivió tras quedar atrapado en medio de los escombros junto a su esposa. Estábamos en la planta de arriba donde nos arrastró a la casa de abajo. Ya casi cerca del río. Antoni explica cómo lograron salir. A nosotros nos cayeron todas las paredes encima. No sé cómo nosotros sacamos fuerza para empezar a levantar las paredes, no sé dónde salieron fuerzas. En la zona las labores se han dividido en dos. Un frente busca a los desaparecidos. Otro, con maquinaria amarilla, avanza en el despeje de la vía. Los hombres del pelotón de atención y desastre en ese momento están participando en la búsqueda de los cadáveres y al mismo tiempo estamos trayendo maquinaria a línea amarilla. Sabemos que hoy mismo, contando con Dios y este clima que nos está haciendo, podemos aperturar la vía. Según las autoridades, al lado y lado de la vía hay cerca de 100 vehículos represados con mercancía a la espera de la apertura de la vía Pasto-Tumaco. ¡Gracias!